Hola, ¿qué tal amigos? Soy otra vez Laura Manfoy, anfitriona del canal Tertulias Mágicas explicando el mundo mágico de Harry Potter. Esta es mi sección, te lo explico en short. He oído mucho la pregunta de por qué Voldemort no tiene nariz. Y bueno, en palabras de Genofonte, mi marido, simplemente no tiene nariz porque se estaba convirtiendo en míbora. Ok, ¿qué significa esto? Significa que su cuerpo se estaba corrompiendo de manera cada vez más notoria a causa de las horcruxes u horrocruxias en español. Al corromperse su alma con cada asesinato y con cada nuevo horcrux fabricado, se notaba físicamente también en su aspecto que tendía a ser el de una serpiente. No se olviden además que él era el heredero de Slytherin, un hablante de Parcel y que no le gustaba ser comparado con otros humanos, por lo que tiene algo de sentido que cada vez tuviera un poco más el aspecto de una serpiente. No es como tal que no tuviera nariz. Pero bueno, esta fue mi sección, te lo explico en short sobre por qué Voldemort no tiene nariz.